Soy mucho que vengo colaborando con el comedor de Cristina. Primero le quiero agradecer por haberme abrido su casa, dejar conocer su comedor, ver esa hermosa tarea que ellas cumplen de lunes a viernes, haciendo la comida, decían los chicos. Y bueno, y después que cursó esta pandemia, digamos que fue algo tan desconocido, digamos, para todos nosotros. En el sentido de que no sabíamos de qué forma nos podríamos contagiar, qué sé yo, y a pesar de todo eso, Cristina siguió haciéndole almuerzo para los chicos, siguió cocinando. Un día le llamo a Cristina, te cuento esto, ¿no? Sí. Le llamo a Cristina preguntando cómo estaba. Y ella me contó que estaba bien, que estaba cocinando, junto con Dilla, que trabajó con Dilla, Leticia, son las que la ayudan. Y me cuenta, vos sabés, mi hermana, sí, con tristeza, me dice, hoy me alcanzó la comida para unas mamás que estaban esperando. Y eso me chocó, digamos, me conmovió demasiado, entonces le dije, bueno, y si le hagamos algo, para aumentar esas raciones. Y bueno, y ahí pedimos a Dilla, a posadas, pero ahí en un punto, ¿sabés que no ayuda? Y pudimos conseguir bastante, ¿viste? Y se pudo aumentar las raciones de comida. Gracias a Dios, estamos re contentos por eso. También, tengo una amiga, tengo una amiga, se llama, no sé si la puedo nombrar. Sí, sí. Paula Chocolat, que ella colabora con la merienda. Bueno, hace dos meses, Dilla nos manda la leche, azúcar, aceite, harina, y entonces Cristina hace la merienda tres veces por semana. Donde también vienen a buscar las mamás, que llevan la leche en la casa, digamos. Y bueno, y con este frío siempre también pedimos lo que es ropa de abrigo, cansado, que todos los días van llevando al comedor. Que ahí la gente que necesita puede ir a buscar. Bueno, así que se armó entonces esta movida como para incentivar a los vecinos, inclusive, que puedan ayudarnos al comedor. Sí, es algo, sinceramente, que conocer, que se acomodan a la gente que quiera conocer también, que quiera conocer a estas remotas personas que todos los días están ahí, se lo van a las seis de la mañana a organizar la comida, a poner la olla, a calentar tempranito. Pueden hacerlo y te entusiasma el hecho de poder ayudar. Es algo realmente hermoso. Bueno, eso que estaba contando usted, que le refirió la señora Cristina, ¿cuándo pasó aproximadamente? ¿Cuándo tuvo ese problema que no llegó con la comida? Y eso fue hace unas semanas que tuvimos la situación esta de la pandemia. Porque hubo muchas personas que tuvieron que dejar su trabajo, sus changas principalmente, y bueno, se abocaron a la ayuda de Cristina, digamos. Bueno, sabíamos anteriormente que más de 100 chicos, junto a sus padres y demás, van a buscar la comida ahí, ¿no? Sí, ahora Cristina está haciendo alrededor de 200 porciones, 180, 200 porciones diarias, o sea, 3 veces por semana. Ajá. Ah, ¿se aumentó bastante las porciones? Sí, bastante. Así también como la copa de leche, ¿viste? Que vienen a buscar. Cristina por ahí, cuando tiene harina, la hace torta frita, bizcochuelos, galletitas. Claro. Bueno, ¿qué tipo de comidas se está sirviendo a los chicos, a las familias, lo que usted pudo ver o se pudo enterar? Hacen guisos, de arroz, de pollo, de poroto, mucha legumbre, cocina Cristina. Ajá. Sobre todo le ponen muchísimas verduras en una comida realmente riquísima. Te digo que por ahí le hace polenta, hace la salsa aparte y la polenta la hace con leche para que sea más nutriente para la gente, para los chicos principalmente y porque hay muchos abuelitos también que van a gastar la comida. Claro. Sí, lo que sabemos que no solo de la zona del barrio San Jorge, ¿no? De diferentes barrios. Sí, vienen de todos los barrios. De San Jorge hasta de Paso Viejo van para allá, para el barrio 8 de octubre. Claro. Bueno, así que la gente que nos está escuchando ahora que quiera colaborar con el comedor, ¿cómo tiene que hacer? Pueden acercarse hasta el barrio de San Jorge en el barrio 8 de octubre, por la calle de Irigochen está el comedor de Cristina. Ajá. Pero por ahí a algunos les sobra un paquetito de arroz, un paquetito de fideos, todo sirve, todo sirve, todo sirve, y va sirviendo el hilo para el comedor de Cristina. El tema de ropas, abrigos, calzados, ¿qué sería lo ideal que lleven? Claro, ahora estamos juntando temas abrigos por el frío para chicos calzados, abrigos, para adultos también porque van gente grande, abuelitas como te había contado bueno señora Mirta, le agradezco por este contacto y este pedido y no me quiero olvidar de se está organizando una venta de empanadas de pescado, ¿puede ser? Sí, Marcelo, Cristina siempre hace ventas de pastelitos de empanadas porque se cocina este con gas, entonces por ahí sacamos para la barraza, porque como Cristina existo son personas grandes también que tienen que cuidarse es imposible por ahí hacer fuego y se ocupa mucho lo que es gas o por ahí si falta alguna verdura también se compra de ahí bueno la venta de empanadas empanadas de pescado vuelvo a aclarar ¿cuánto cuesta y para cuándo va a ser? la venta de empanadas va a ser para el 8 de julio la semana que viene en el comedor de Cristina van a ser las vamos a hacer mejor dicho a 300 techo la docena el que le interese por favor nosotros tenemos el número de contacto si puedo pasar si si tienen pedido nos pueden llamar al 3-7-6-4 71-96-76 o al 3-7-6-4 21-93-75 Gracias. 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 Gracias.